Pero no, sígueme cuando digas, dime ¿Un qué? Un campamento raro, tío, pero un muelle, ¿qué he encontrado? ¿Eh? Vale, sí, lo hemos marcado ¿Estas setas? Creo que sí O sea, no sé cuál has pillado porque no estás mirando, pero... No ¿Esa no es? ¿Eso es ahí? ¿Qué colores? No sé, como amarillas No, esta en principio no es, es naranja la que te tienes que comer Esta ¿Estas? Ah, vale, las campanillas esas raras Vale, bueno, voy a seguir bebiendo agua Dentro de agua de bambú, no la entrada, cuadernos de entrada Sí Pero eso es porque has encontrado bambú, entonces No, he encontrado el filtro, creo No, no, no Bueno, también me vale Sí, aquí está el filtro este de agua Pues voy para allá Venir para acá y aquí estamos Es aquí mejor, yo creo Si pudiésemos ahí algo para dormir Aquí también hay para dormir Forja de barro también Pero eso no sé si soy yo o... Yo, eh... Hay que seguir la... ¿Para dónde hay que ir? Sigue la costa Acabo de tirar el cuchillo Pero la costa... Bueno, la costa en la que estábamos Sí, ya, pero iba a decir izquierda o derecha Mi derecha O sea... Sí, vale Vale Sí, di coordenadas W51 A ver, espera W51 Pues espérate que creo que es para el otro lado Entonces Y creo que también he encontrado como hace una trampa para peces 54 Yo quiero mi casita en el agua Para acá, vamos Vale Sí, es para este lado Siguiendo entonces Esta dirección Vale Y la S ¿Para dónde? ¿Cuál me has dicho? Vale El caparazón lo habéis llevado, ¿no? Sí Vale Vale, bien Vale, vamos en el 53 Tengo latas vacías Que no sé para qué se verán Latas vacías Todo es un recolector de agua de puta madre No me da bien Mejor para hacer algo de... Vale, no Ya no puedo saltar Vamos, creo que este es un recolector Yo creo que sí Porque si me han puesto recolector de bambú Y este es el único de bambú que hay Para que lo estoy rayado Ah, vale Ya lo veo, creo Si no me estoy que metiendo en un campamento de tribu indígena Pero bueno Escucha, escúchame Yo me voy a dormir en cualquier momento En el suelo Te estoy escuchando a lo lejos dar golpes ¿Eres tú? ¿Cumbi? Eh, no ¿Y tú, Eloy? No, a lo mejor estaría conmigo Creo que me voy a dormir en el suelo Sí, mira, bambú Vale He encontrado el río Creo que es feo Veo el sitio Gente, me voy a dormir en el suelo O feo Ayúdale, anda Amo mir Ah, mira, para dormir Y eso Ay, este calendario es para guardar partida Mola el sitio Aunque me mola más la casa del agua para allá Ahora vuelvo Vale Esto está lleno de pájaros, ¿eh? O sea, aquí para practicar puntería Aquí hay cerveza ¿Por qué no me puedo emborrachar, tío? Ya, ya tampoco entiendo Hola, rana altamente venenosa Muere Hostia La ha aplastado, ¿eh? Ah, bueno Qué agresivo taute, ¿eh? No me dejes comérmela, tío No puedo Mira, horno de carbón de barro Necesitamos tres latillos de barro Y puesta de barro Son cinco ramas dadas Y seis latillos de barro A ver Me has dicho que tienes algo de bambú ¿Me lo puedes prestar? A ver como No, no, no No sé que tengo Esta, esto Es como cuando venía aquí Que es lo que Esta que me da Voy a probar una cosa ¿Dónde estás? Estás en el muelle A lo mejor ¿La has cogido tú? No, no, no O sea, lo que había que hacerlo Era ponerla arriba Claro, pero abajo hay que poner algo Para guardarlo Sí Vale, pues Pongo esto aquí Y este lo lleno de agua Agua sucia Porque para algo Se supone que Para limpiar agua, ¿no? Y lo coloco aquí Lo único que he hecho Es perder un coco He perder un coco No, está cayendo agua ¡Funciona! ¡Funciona! Pues ¡Hala! Bueno, no sé ¡Ahí no! ¡Ahí no! Que no Que no Que tengo una Esta para dormir ahí atrás Cabrón No, no No quiero gusanos Me va a dormir Una sietecita o algo Tengo Ay, que me muero Se puede rellenar Bastante Escúchame Pues si tenemos Si tenemos Lo tiene esta mujer Pero te hace una cosita Vale Métete en su alma Y dámelo Ah El caparazón Vale Gracias Y toma Y toma Y toma Y toma Ya volvo Tengo un problema Ahí está Ya está Ya está Ya está Ya está Y ahí Y ahí Y ahí Tenemos tres cocos No, tenemos bastantes más Yo te los voy tirando todos aquí Para no perder mucho tiempo Cuando se rellene un poco Avísame Porque yo literalmente Me estoy muriendo El menor El mismo Tiene Seis Seis Si Pues me lo Pues me lo voy a pimplar Porque es que literalmente Estoy A A que me muero Vale O sea Me estoy muriendo de hambre también Pero Pero La set es lo que más vida te quita ¿Sabes? Ah Con el fin derecho Puedes mojarte con el menor De lado a lado La pantalla Ah, es verdad Ay Ay, 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 ay Pues menos mal que Vale, vale, vale Y nosotros aquí sufriendo ¿Sabes? Pero con un objeto No te dejas aquí Ah, pues entonces No Lo que puedes hacer con un objeto Es verterlo Verterlo Vertirlo Escúchame Vaya puta fantasía Es el Recolector Este ¿No? God I'm so hungry O sea O sea Quiero decir Funciona lento Como el solo Las cosas como son Hay gente que tiene Estico caparazones Y que están todos llenos Claro Ala Puedo tomar por culo Ahora te Dejas todo esto Aquí en el suelo Ya tiene que ir bajando El agua Setas que parecen Radioactivas Pa'lante Yo me puedo Escúchame Aquí no habrá peces Eh, sí, claro Porque ahí no tenemos Por apes ahí Eh, ¿dónde? A la derecha Del mollo A la derecha A ver Sí, ahí Unos palitos ahí Ah, sí, sí, sí Espera, pero No sé si Se tendrán que poner Los gusanos O largo Sí, mira, largo Me ha puesto una largo Tío, que vendrán Algo Algo Tenéis una piraña ¿Cómo? Ah, en esa cosa Ah Vale, bueno Pues ya sé Dónde no meterme A nadar Ay, la nado sigue Está en chingla No da la plaza O sea, que piraña No da En el caso de que haya alguien Eh, hemos usurpado esto Esto ahora es nuestro Sí, sí, tal vez A ver Solo no estás Estamos acompañados aquí Me va a lavar Porque no sé Porque no sé Si dormir sucio Dormir sucio Hace algo Así que yo Antes de dormir Me va a dar una lavadita Y a momir Pues yo el colchón Hostia, que me muero Me muero Me muero ¿Por qué me estoy muriendo? Eh... El punto de reaperición Se ha... Se ha actualizado, ¿no? Sí Yo voy a guardar Por si acaso Bueno, gente Ha sido un placer Me voy a morir Eris Me he muerto Ah Mmm, bonito I died Oh, no Plam Hola Hola Que hueso Todo bien ¿Eh? Todo bien Yo te puedo Gracias a este Tuqui 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 Eddie Tuqui Porque el tío Muy listo No es, ¿no? Porque podría pillar También los Mierda seca Estos de gasolina Limpiarlo bien ¿Sabes? Y... Y... Te cabe También un cojón De agua Y tienes tapón Algo que... Es bastante Importante ¿Sabes? En plan Sí No, lo mismo ¿Verdad? Sí Mira, a las 6 de la mañana De puta madre Bueno, pues vale A las 3 De locos Esto ¿Quién tiene más sed? Yo Yo voy por un 15 Yo no tengo Yo no tengo La idea ¿Qué? O sea que tengo O sea que tengo muchas O sea que no tengo La barra No tengo nada de barra Ah, pues bebé Yo no necesito comer Ahí atrás Hay... Las verdes Estas que parecen Super insalubres Pero se... Son saludables Coño, un coco Dos cocos Agua Y grasas Necesitamos hacer Una guarida Sí Sí A ver No Ahí no Me acabo de percatar Vamos a hacer Una guarida grande Necesitamos 8 ramas pequeñas 13 ramas 4 piedras grandes Y 8 piedras pequeñas Ahí no Claro, la forja ¿Sabes lo que podríamos Hacer también? ¿Cuál? Una zona Para... Para tener... Coño, pero... Es que claro Necesitamos un puto tronco De bambú, tío ¿Qué suena? No sé Ah, el micro Suena como... No, que suena como un perro ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, cuando un perro Está con la lengua afuera Te dije que no fumases Creo que la ayahuasca Todavía está ahí Sorteo la ayahuasca Que no broma Que me rayo Que flipas Bueno, yo acabo de ir Un zombie del Minecraft Estamos enfermos No, no, no... ¿Quién está ahí? ¿Qué? 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 ¡Llueve! Aleluya Bueno Oye, pues yo noto la lluvia Estoy vaciando todos los cocos que están llenos de mierda Hay no Vale Ahora a ver donde encontramos bambú Para hacer la casa flotante Ah si, necesito beber Aquí tienes un montón de agua ahora No se para que sirven los tablones para el fuego, así que ahí se quedan Eh pues le ponen una rama pequeña y es con lo que hacemos fuego Ah vale, ya entiendo Una piedra Yo he visto una piedra antes ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en el cuerpo? Una sanguijuela y otra sanguijuela Solo tenía una yo Bueno, vale Cuando la he apalmado he perdido literalmente todas las herramientas Voy a la aventura en solitario Me he encontrado una piedra Vamos Me he encontrado dos piedras Pues una para vosotros o una para mi Comparto piedra A ver A ver Que... Hay que poner una loguera O sea que... Por eso he dicho lo que comparto piedra Tuki Ay... Vale, bien Claro, o sea lo que me he encontrado es una... Un pedrote Bueno, me he encontrado dos pedrotes ¿Sabes lo primero que tendríamos que hacer? Ehm... Un baúl Que voy a hacerlo ahora ¿Sabéis una cosa que he aprendido también? O sea, el... El rol lo haré seguramente por las noches No hasta muy tarde tampoco, ¿sabes? Pero lo haré grabado Porque... Para evitar... Cositas ¿El qué? El rol Sí Que lo haré directo grabado Sí, para evitar problemas mayores Vale, pues los tablones me los quedo yo Para cuando haya que hacer un fecote Ehm... Vale ¿Cuántas aguas hay? Diez Vale No habéis oído lo que estaba chillado, ¿no? Eh... Eh... Se ha chillado con... No ¿Qué? ¿Qué? Un loro no Una bestia Ah, sí, está de frente del río Está de adelante ¿Y qué es? Ehm... Caníbales No, Juan No, Juan Sí, no, pero... Pero están de... Están de tranquileo Están ahí... Hechos bolita En plan... ¿Qué pasa, gente? El baú está adelante Está en la autorilla Ah, vale Está con los geníbales Oje Vale, gente Espérate Que yo... Yo tengo el inventario vacío Prácticamente Hacemos un baúl Eloy No... Hace... Hacemos un... Un baúl Un... Un baúl Coño Te... Te vienes aquí Y hace... Pa Lo necesitamos... Lo necesitamos para secar Ya, pero te... Eh... Hemos hecho una hoguera Con lo cual vamos a tener carbón No, también Claro No, es que carbón tengo Pero lo necesitamos hacer para... El recinto Para secar Siento decir que he tenido que comerme la carne, ¿vale? Que me estaba muriendo No, no te preocupes, no te preocupes La chimenea de barro parece un meadero, tío Sí La acabo de ver y... Sí, macho Parece... Parece una letrina, tío Deja de plantación... No, esto no es... Eh... Vale, vale Ahí, vale Vale Eh... Tienes hacha Tiene una rama así, creo que sí Eh... Creo que... Sí, esa... ¡Arbol va! Vale Tuqui, tuqui, tuqui Tuqui Eh... Una rama, cariño Tenemos una rama aquí Para poner aquí ¿Para poner dónde? Para aquí No... Casi ¡Olé! Vale Eh... A ver... Hemos roto... Hemos roto... Un tal... Yo necesito un palo para hacerme un hacha Porque si no me... Me lía puñetazos con los árboles Pero... Vale... No... No he... Hay coco Hay un montón de cocos, tío Pero claro, no No puedo hacer nada Le pongo un puñetazo al coco No, no puedo, no puedo Hola, que llévales Eso te iba a decir En plan, ¿sabes cómo qué? ¿Cómo quedó la caníbales? Oh, me han mordido ¿Quién? Una piraña, me parece Pero ¿Dónde estás? En el otro lado Pero Nosotros Vamos a hacer el este Para ir y en el caso de que No perder nada Ella Tírale Sin miedo Eso sí Como te vean los caníbales Aquí no vengas Ahí que voy Que rata que es Hola ¿Qué haces? No, pero ¿Qué haces? Ah bueno, ¿estás haciendo un camino? Ah vale, vale Te hago una piraña Ah no Intento no dar lo más rápido que puedo Tenéis vendas Te va la piraña Ok, fuera Eh, yo tengo para hacer Yo tengo para hacer Yo tengo para Yo lo tengo para hacer Así que voy a hacer un Puedo hacer dos Plunk Ah, bueno Toma Ahí tienes Vale, ¿y ahora qué? Eh, tienes que Darle A la lupita Y donde Tengas la herida Puedo ponerte el ventaje Vale Se te ha quedado Se te ha quedado, ¿verdad? Pillado en algún lado La brida, ¿verdad? Ya Ah, ¿y también puedes cocinar esto? No, no, no Y tienes que venir a pedirme la mía, ¿verdad? Ya No puedes ir a pedirse a la otra persona, ¿verdad, gato? No puede Ya te la ha contestado al chaito que no Mira Contesta a tu abuelo la de Ampuero, Oker Que dejes de maullar cada vez que te digo algo Que parece que me dices que no Estoy para Aquí Caja Eh, ponemos la caja Vaya No podemos No se puede Eh, pues por aquí, fuera mismo Aquí mismo Por aquí, ya está Pues mira, la ponemos Ah Gato, lo que más me gusta de ti es que hueles a gato No Huele a gato ¿Alguien me puede dar un palo? Que tengo un hacha para romper Ah, hay un palo aquí Vol No voy a hacer una No voy a hacer pregunta porque Tenéis un palo al lado de la cama, pero De alguna manera tengo que divertirme No No No, no, reloj Oh, la gato Oh, la gato Toque 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 Uh, guapo Ahora déjame jugar, por favor Gato Gato Gato, tú y yo vamos a tener conflictos hoy, eh Plaga Que te pares Que te pares Plaga Vale Gordo, gordo, gordo Que yo estaba haciendo algo, ah, sí Vale, dos ramas más Plaga Nada, 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 nada No mires atrás, no mires atrás Eh, otro ladrillo Voy Eh No, 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 no Yo, yo ¿Qué pasa? Nada Estoy aquí Fíjate tú Que yo pensaba Que Elo y yo Íbamos a hacer Lo que nos íbamos a encargar De esas cosas Y tú de construir, eh Que ¿Qué cosa tiene la vida? A ver Ellos están cargando Que sí Los materiales para construir Y nosotros Jodernos Ah Pero Pero en el proceso Estamos ¿Sí? O sea, a ver Pero